La situación de la chiquitanía continúa siendo preocupante, especialmente para los animalitos que han quedado prácticamente sin hogar, animalitos que están muriendo a consecuencia del fuego. Y hoy Ana Serrano de Aplav Bolivia no se visita para contarnos de su experiencia. Estuvo varios días allá tratando de ayudar a estos animalitos, rescatándolos además. Y nos va a contar su vivencia, Ana. ¿Momentos difíciles los que has pasado allá? Sí, no solamente estando en el lugar, sino también antes del viaje, en el momento del lugar, en el mismo lugar y después del viaje, ¿no? Yo creo que los sentimientos son como todos los bolivianos que estamos tristes, desesperados, a veces hasta frustrados de no seguir haciendo más en ese lugar o en los lugares donde están siendo afectados por los incendios. ¿Es difícil ingresar hasta los lugares donde se presume hay animales que están o que no pueden pasar por las llamas del fuego y que están muriendo en esos sectores? Sí, claro que sí, que no es una entrada también libre, ¿no? Donde todo el mundo puede ir y meterse y sacar a los animales o tratar de apagar el fuego. Es un protocolo que se tiene que cumplir lógicamente por lo que tienen que tener seguridad. Los voluntarios bomberos, los expertos que son del tema, entonces son los que entran, los que están ahora agotados. Y voluntarios como nosotros hacemos lo que podemos fuera, digamos, de la línea de fuego, ¿no? Que evidentemente es un apoyo también importante, pero decirte que, por ejemplo, nosotros en el viaje que hemos tenido, ha sido, hemos tenido momentos muy duros porque sabíamos de que no habían animales vivos o heridos en el Parque Otuquis. Hasta el tiempo que hemos estado y dos días después, o sea, hace unos tres días atrás, imagínate la gran cantidad de extensión que tiene un parque de área protegida. Solamente se han encontrado tres animales, incluso solamente tres animales que han estado heridos y uno falleció, ¿no? Y obviamente los otros animales calcinados o también seguramente escaparon. O sea, prácticamente en estos parques ya no hay animalitos. En el Otuquis, hasta el momento que han estado haciendo rastrillaje, no han encontrado muchos animales. ¿Qué significa eso, Ana? Ya después, hablando del ecosistema, ¿no? Imagínate, se rompe toda una cadena, ¿no? Se rompe toda la vida de la biodiversidad ahí adentro, tanto de flora y fauna. Imagínate, han sido animales víctimas del incendio. Muchos no han podido escapar, más que todo anfibios, reptiles, ¿no? Hablábamos con activistas que han estado en el lugar, que han estado en el Parque Otuquis, que han logrado ingresar a la fuerza y han podido sacar las tomas y hacerlo viral, ¿no? Era muy frustrante, muy triste. Hemos rompido en llanto, ¿no? Nos hemos quebrado también, porque las víboras calcinadas en la carretera, animales que no han podido escapar, calcinados. Después, ahora también el ganado se está viendo afectado. No solamente es el Parque Otuquis ahora, sino también hay otros parques, porque es tan grande el lugar. Hay otros parques ahorita que están también en situación muy crítica. Por ejemplo, el Parque Ñemico Azú, amigos que se quedaron allá, que están haciendo una labor extraordinaria. El doctor Jerjes, que es veterinario con su equipo, están recolectando. Ellos sí están pudiendo sacar algunos animales. Los están derivando a un albergue que es en Aguascalientes. ¿Qué tipo de animalitos tenemos en este sector? Bueno, en Aguascalientes, por lo que sé, porque no estuve ahí, yo estuve en otro municipio, en otro lugar, perdón, tienen por lo menos alrededor de 18 a 20 animales que han sido rescatados, ¿no? Hay loros, después también está un tijoncito, está justamente el oso hormiguero, que ha sido noticia igual, que se la puede rescatar, que tiene unas quemaduras en las patitas, ¿no? Armadillos, entonces... Yo me pongo a pensar en algunos animalitos que sí han logrado escapar, pero otros que no. Por ejemplo, los nidos de los pajaritos. Sí, es una desesperación grande, porque cuando está el incendio, las aves están desesperadas, volando alrededor también de los árboles, porque seguramente van a estar sus crías, ¿no? El nido, los huevos, los pichones, ¿sabes? Es muy fuerte el impacto. Lo que hablábamos con una de las activistas también es de que cuando los animales estaban corriendo por su vida, tratando de escapar, algunos se topaban con las rejas de lo que ya estaba dividido por los ganaderos. Entonces, también imagínate, es como una persona que está desesperada por salir y el fuego también le llega. ¡Qué impotencia! Es horrible, sí. Eso es lo que han sentido ustedes allá. Sí, claro que sí, y fuera de eso también hemos colaborado con los animalitos en las comunidades, perros y gatos, que también son parte, digamos, de este lugar, que no tienen un acceso gratis y fácil de veterinaria, ¿no? Entonces, ellos igual sufren de problemas dérmicos, desnutrición, caquecia, diarreas, ¿no? Entonces, bueno... Y usted está viendo las imágenes que realmente son tan tristes. Mira el ganado, cómo está sufriendo, está adelgazando, ¿no? Sí, esto es en el parque Ñemiguazú. Sí. Está el doctor Jerjes y también voluntarios, justamente poniendo los turriles, las mitades de los turriles, agua y alimento. Esto ha sido muy buen, un buen proyecto, no una buena idea. ¿Qué es esto que estamos viendo? No se ve muy bien, pero es el tanque de agua, ya hay pajaritos que están yendo a tomar agüita y hay otros también que han dejado comida. Entonces, esto se está haciendo en diferentes lugares. Eso te iba a decir, no solamente estos animales están escapando y están tratando de sobrevivir por los incendios, sino que no tienen que comer y muchos se están muriendo de hambre. Sí, sí, se ha perdido muchísimo alimento, ¿no? Tanto como para bebidas silvestres, lógicamente, y también para el ganado. Hay algo que también me da mucha bronca. Este es en el momento que hemos estado viajando en el camión. Nosotros hemos podido ir a algunas zonas por nuestros propios recursos, buscando ayuda de transporte y todo, porque entendíamos que las autoridades no podían tampoco disponer de auto para nosotros. Este es en el parque Ñemiguazú. Comentarte también que me da más rabia, no sé si rabia o impotencia, porque mientras los animales se escapan, la vida silvestre en este caso, hay gente también que se ocupaba en atropellarlos, se ocupaba en cazarlos, en vender su carne. Eso. En las redes sociales ha habido información de que se estaría comercializando a estos animales, se estarían cazando a los animales. Esto realmente es inaudito. No se puede permitir ni tolerar. ¿Se conoce algo? ¿Hay personas denunciadas? Bueno, miren, en las redes sociales se han mostrado imágenes de personas y en los mercados, ¿no?, donde están vendiendo la carne de estos animales y demás. Pero bueno, en las redes sociales también hay de todo, ¿no? Hay noticias que tenemos que realmente verificar muy bien la fuente para poder difundirlas, porque pueden ser incluso noticias antiguas, pero de todas maneras, en desastres naturales, sí la gente maliciosa aprovecha para que los animales silvestres sean cazados. Ana, para cerrar, por favor, brevemente, ¿qué se necesita para que la gente envíe? Ahora, más que todo, lo que estamos haciendo es enviar donaciones, tanto para compra de turriles, para forros de heno, para el ganado y agua, porque se está haciendo un acceso directo a las comunidades, como ustedes ven, y yo creo que en dos semanas, si se puede, vamos a volver al lugar en otras comunidades para poder ayudar. Gracias, Ana, por tu visita, de verdad, qué triste lo que se está viviendo allá en la chiquitanía, pero hay voluntarios como Ana que se están trasladando y que están en este sitio tratando de rescatar a los animalitos. Tenemos más, gracias. Gracias.